Gloria a Dios, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, gracias Padre precioso, gracias por su bondad, gracias por su amor, gracias por su misericordia Señor, gracias por traernos en esta tarde preciosa a este lugarcito Señor. Hemos venido gozosos buscando Señor que usted nos bendiga en esta tarde, Señor usted nos ha dado la salud, nos ha dado los medios para acercarnos a este lugar, nos ha guardado del peligro, del mal, su ángel ha venido con nosotros y usted nos va a bendecir grandemente en esta tarde, eso es lo que creemos cada uno de nosotros. Estamos contentos Señor, estamos agradecidos y queremos alabar y bendecir su precioso nombre, adorarle en espíritu y en verdad, pues tales adoradores busca usted que le adoren, Señor tome el gobierno de cada uno de nosotros, saque lo que está de más en nuestras vidas y Señor rogamos que nos dé la libertad que nuestra alma anhela para poder entrar en su presencia. Gracias, gracias bondadoso Padre Celestial, ayude a su pueblo que aún viene en camino Señor, guárdale de todo peligro, de todo mal. También aquellos que no vendrán esta tarde a este lugar, seguramente están en sus casas Señor orando, tirando de usted. Padre bendiga grandemente sus vidas, también aquellos que andan de viaje, aquellos que están trabajando, aquellos que van de regreso a su hogar, el Señor les bendiga grandemente, ese es nuestro deseo. Ayude al Señor, ayude al Señor a los diáconos, a los sujeres, a los síndicos, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores, a su siervo nuestro pastor y a cada uno de nosotros. Todos nos disponemos Señor en sus manos, humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Poderle tocar, poderle tocar, decirle te amo. Abre mis ojos, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos, amén, gloria a Dios, 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 Amén. Abre mis ojos, pero ve a Cristo, Jesús te amo, Jesús te amo. Jesús te amo, Rey de la tierra, como te adoro. Jesús te amo, Jesús te amo. Brillante estrella, Jesús te amo. Jesús te amo. Jesús te amo, Rey de la tierra. Oh, 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 oh. Jesús te amo, Jesús te amo. Brillante estrella, Jesús te amo. Amén. 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 Es a ti a quien amamos, a ti adoramos Adoremos, adoremos Brindamos nuestras vidas a sus pies Adoremos Dime que soy más grande para ti Jesús te agradecemos Elevamos el corazón Es a ti a quien amamos, a ti adoramos Adoremos Brindamos nuestras vidas a sus pies Adoremos Dime que soy más grande para ti Jesús te agradecemos Elevamos el corazón Es a ti a quien amamos, a ti adoramos Es a ti a quien amamos, a ti adoramos Aleluya, gloria, gloria a Dios Le adoramos a él, a nuestro Padre Celestial Bendito es él Santo, precioso Digno de ser adorado Por sus hijos Exaltado su nombre que es por Sobre todo nombre Gracias Señor amado y bendito Por tenernos en su presencia Gloriosa En esta tarde preciosa Estamos contentos Señor Estamos agradecidos Estamos agradecidos absolutamente Porque estamos Señor amado Reunidos a su alrededor Como pollo de águila nos movemos Confiados ante la atenta mirada De nuestra madre águila Estamos bajo sus alas de misericordia Estamos gozosos Tenemos un gran tiempo junto a usted Señor Gracias, muchas gracias Por estos momentos tan gratos que usted nos da Gloria a Dios para siempre Hemos venido para adorar Para alabar Para exaltar el nombre precioso De nuestro Padre Celestial Señor reciba nuestra gratitud Reciba nuestra alabanza Nuestra adoración Reciba el Señor también los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor el que da todas las cosas El que atrae todo hacia nuestras vidas Toda bendición El alimento El vestido El calzado La sanidad El es quien nos guarda de todo peligro De todo mal El es tan bondadoso Sus misericordias no tienen límites Son nuevas cada mañana Fluyen como un río hacia nuestras vidas Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, Amén Gloria, Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Dios está aquí ¿Lo cree usted? Dios está aquí ¡Qué precioso es! Él lo prometió Dios, Dios te ha ido son 3 Dios te ha ido son 3 Dios está aquí ¡Qué precioso es! Él lo prometió Dios te ha ido son 3 Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor A ti, oh Cristo mío, hazte mi alma un altar, para adorarte, con devoción, amarte, el agua de la vida, más que saciar siempre mi corazón, oh Cristo mío, hazte mi alma un altar, para adorarte, con devoción, amarte, el agua de la vida, más que saciar siempre mi corazón, Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, donde hay, lo soñé, Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, donde hay, lo soñé, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón, quédate Señor, 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 quédate Amén con devoción, al aire y al agua de la vida, y así saciar siempre mi corazón. Aleluya, Dios está aquí, qué precioso es, lo creemos, con todo el corazón. Eso produce gozo, gratitud en nuestras vidas. Estamos contentos y se lo expresamos a Él con gloria a Dios, aleluya, aménes, aplausos, gloria a Dios con ganas, que se vaya el sueño, el cansancio, los problemas, las batallas, las luchas, las enfermedades quedaron allá afuera. Porque el Señor venció por nosotros, por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. Y está esta tarde aquí con nosotros para escuchar nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración. Qué mejor. Estamos contentos, estamos a su alrededor. Gloria a Dios. Dice la nota, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta nota es para saludar y pedirles la oración por mi nieta Esthercita Vélez, que el día de ayer Dios le permitió cumplir 17 años. Mi deseo como abuela es que ella guarde su palabra y que el Señor la llene con su santo espíritu. Toda la gloria y la honra para el Señor Jesucristo, que hasta ahora la ha cuidado y la ha sostenido y la tiene adorando su santo nombre. Su hermana Queralia, Dios les bendiga, mis hermanos. Saludamos entonces a Esther Vélez, que está allá atrás. Dios le bendiga grandemente. Y como dice su abuela Queralia, que el Señor sea llenándola con su santo espíritu. Y que, como decíamos ayer, que ustedes los jóvenes sean mejores creyentes que nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Esos son nuestros deseos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero informar a la iglesia que estaremos una semana de vacaciones. Por lo cual pido la oración para que Dios nos cuide. Familia Maureira. Hermanos, le comunico que viajo a Talca con mi familia. Ruego sus oraciones para que todo esté sujeto a nuestro Dios. Y este viaje sea una bendición. Amén. Hermano David Tobar. Dios les bendiga, hermanos. Una compañera del trabajo pide la oración por su hija Cindy Barraza, que es atormentada. Anteriormente me ha pedido la oración y dice que Dios ha orado. En esta ocasión fue a otra iglesia y fue mal aconsejada, por lo que me pidió que la pusiera en oración en mi iglesia. Ya que ha visto que Dios ha respondido aquí. Su hermana Ruth Rodríguez. Gloria a Dios. Les saludo en el amor cristiano. Mi nota es para pedir que se unja esta prenda de mi hijo Pablo Enrique para que Dios tenga misericordia de él, hermana Janet. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie entonces y oramos por toda necesidad. Si usted trajo una necesidad, el Señor conoce su corazón, su vida, todo su ser. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor. Estamos gozosos. Estamos en su presencia. Y creemos que aquí en este lugar y en su presencia cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas. Bendiciones del cielo están cayendo sobre corazones rendidos ante el Dios del cielo. Señor amado, hemos alabado su nombre. Seguiremos haciéndolo. Le adoramos. Seguiremos haciéndolo, Señor. Ya hemos leído estas notas de gratitud. Nuestra hermana Esthercita que ha cumplido un año más de vida. Y usted ha sido con ella y la tiene aquí adorando su santo nombre. Ayúdela al Señor. Acompáñela y sea llenando su vida con el Espíritu Santo. Esos son nuestros deseos. Es lo mejor que cada uno de nosotros puede desearle al otro. Que el Dios del cielo tome el gobierno de cada uno de nosotros. Bendice la Padre. Acompáñala donde quiera que vaya. Guarda su vida de todo mal. Y toma el gobierno de todo su ser. Señor, ese es nuestro deseo. Oramos por aquellos que van de viaje, Señor. Hay familias que aún están saliendo. Todavía queda verano. Y están yendo a descansar. Padre precioso, tu gracia sea con ellos. Tú seas guardándoles a los que van saliendo, a los que vienen de regreso. Nosotros nos mantenemos orando por ellos. Para que tú seas guardando cada vida. Tú seas bendiciendo los vehículos, Señor. Bendiciendo las familias. Señor, donde quiera que vaya, cada uno de ellos. Deje un grato olor en aquellos lugares. Un olor a cristiandad. Señor amado, oramos por estas necesidades. Nuestra hermana Ruth ha traído una nota, Señor, por su compañera de trabajo. Queremos que tú, Señor, hagas una obra allí. Ella, esa dama, tiene necesidad de ti, Señor. Sé tú lidiando con su corazón, con su alma, con su familia también. Señor, cual sea la necesidad. A ella se le ha testificado que tú eres el único Dios, real y verdadero. Entonces, algo estás haciendo tú dentro de su alma. Señor, responde a su clamor. Haz misericordia con esta dama, Señor. Señor, y cual sea su necesidad, tu gracia, tu amor, tu misericordia sea con ella. Ese es nuestro deseo. Con ella, con su hija, Señor, que tiene estos problemas. Padre precioso, a ti le encomendamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito Dios, oramos por el hijo de nuestra hermana Yanet. Tus gracias, Señor amado, sea moviéndose en la casa de nuestra hermana. Señor, cual sea el problema que allí haya, seas tú, Señor, tomando el gobierno. Señor, el completo dominio de ella y de sus hijos, Señor, que están un tanto rebeldes con la palabra. Señor, así sucede muchas veces con nuestros hijos amados. Ellos a veces quieren ir a probar, como el hijo pródigo, a tener una experiencia en el mundo. ¿Y qué se puede hacer, bondadoso Dios? Ya son adultos, ya ellos pueden elegir qué camino tomar. Así lo hizo un día tu siervo con su hijo Bilipol y le dio a elegir el mundo o la palabra. Y tuvo que dejar su casa, la casa que tú le distes al profeta, y él optó por irse a otro lugar e irse al mundo. Acá también tenemos un problema similar, Señor. Señor, sé tú tomando el gobierno de los hijos de mi hermana, que no quieren nada con la palabra, Señor. Y que ella se pare, ayúdala, Señor, a pararse en la palabra. Y que estos jóvenes, Señor, que están buscando una experiencia distinta, que lo hagan. Tú sabrás cómo haces con ellos, Señor. Tú puedes tocar sus corazones ahora mismo y tornarlos a la palabra. Tú puedes darles que ellos vayan y tengan una experiencia distinta. Y quizás de allá rescatarlo, para tu gloria, bondadoso Dios. Nosotros no sabemos los tiempos ni cómo es que tú actuarás con sus vidas. Nosotros solo sabemos que tú eres un Dios de amor, el Dios misericordioso, clemente y piadoso. Y a ti los encomendamos, Señor. Señor, a este joven y a su hermana también, para que tomes el gobierno de sus vidas, de sus corazones. Y que tu ángel, Señor, se pare a su lado y les permita volver en sí. Como hiciste con el hijo pródigo allá, Señor, en aquellos tiempos lejanos. Tú contaste esa parábola, Señor, de aquel hijo pródigo que tomó su heredad y fue a malgastarla. La prodigó en el mundo, Señor. Y cuando se vio que nada tenía, se acordó que en la casa de su padre, nada le faltaba. Hasta el más pequeño de los obreros estaba mejor que él. Señor amado, que estos muchachos, Señor, puedan darse cuenta. Al hacerlos tú volver en sí, que en la casa del padre están todas las bendiciones servidas para cada uno de nosotros. Nada nos falta, ninguno de nosotros, en la casa de nuestro padre celestial. Señor, a ti encomendamos a este joven. Oramos, Señor, por esta prenda de vestir. Que tomes el gobierno, Padre, de la vida, del corazón, de la persona necesitada, Señor. Que tú obres en misericordia, bondadoso Dios. Ese es nuestro deseo en esta misma hora. Hazte una obra, Señor amado. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Señor, entraremos a tu palabra preciosa. Hemos levantado nuestros brazos al cielo. Nos hemos rendido ante ti, Señor. El que vino enfermo está creyendo que aquí hay sanidad divina. Esa sanidad que tú derramaste en la cruz del Calvario está aquí. Nosotros solo tenemos que creer que ya se hizo, que ya está servida para nosotros. La mesa está allí con todas las bendiciones redentivas. Y nosotros tenemos que estirar nuestro brazo y con un brazo poderoso de fe tomarlas para nosotros, según sea nuestra necesidad. Padre precioso, y así lo estamos haciendo ahora mismo. Estamos creyendo que sanidad divina se manifestará en cada vida que lo necesita. Y liberación también vendrá a la vida que lo necesita. Señor, y la ayuda tuya, Señor, para aquellos que están en batallas, luchas, pruebas, problemas. Así confiamos cada uno de nosotros. Somos un pueblo de fe. Tú nos diste fe para creer toda tu palabra, Señor amado. Y aquí estamos tirando la fe al campo de batalla. Padre precioso, oramos por tu palabra. Señor, queremos, Señor, que bendigas a tu siervo, nuestro pastor, que tomes el gobierno suyo, Señor, que lo ayudes en la predicación de tu palabra, como quieras tú usarlo en esta tarde, Señor, sé tú con él, dándole de tu gracia, y que un sonido cierto sea saliendo de esta trompeta predestinada para este lugar. Señor, nosotros recibiremos la palabra con alegría, con gratitud, con necesidad en nuestros corazones, deseando que el Espíritu Santo se abra camino a través de nuestras avenidas, que la palabra caiga en buena tierra, Señor, en esta tarde, que dé fruto a ciento por uno en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Usted está contento. Usted está gozoso. Usted está en la presencia.